¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite y hoy os traigo un vídeo bastante guapo la verdad, es un vídeo en el que me habéis preguntado mucho cómo se hace, es una cosa que mucha gente ya lo sabe, ¿vale? hace que salió como 3 semanas, ya hace bastante, como un mes, y es una cosa que mucha gente me lo pregunta todavía, así que quiero hacer un vídeo para no ir diciendo cómo se hace, pues un montón de veces, ¿vale? Básicamente, lo que quiero enseñaros es básicamente esto de aquí, ¿vale? todo el mundo, por defecto, tiene puesto, pues, la opción en desactivado entonces, tú si, por ejemplo, si coges un fusil y si coges otro fusil y coges, por ejemplo, algo de curaciones, unas vendas, un botiquín una poción, un mini escudo, ¿vale? Si coges algo se os pone el tercer espacio, ¿vale? de la derecha pero hay una opción en la cual tú la coges ya directamente y se te pone a la derecha del todo, si luego, por ejemplo si coges uno mini escudo se te pone más a la derecha todavía y si coges luego el otro arma, pues en el espacio que queda, ¿no? Entonces, es una cosa que va muy bien porque casi todo el mundo, ¿vale? pone siempre las curas a la derecha del todo y pues, en vez de tenerla aquí y tenerla que ordenar y ponerlas al final del todo pues ya esta opción te la da directamente y te la haces directamente básicamente, básicamente la opción es la siguiente, ¿vale? como podéis ver venimos a opciones bajamos abajo del todo abajo del todo pim, 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 pim a aquí vale, esta opción, ¿vale? es la siguiente es la de esta de aquí la última enviar automáticamente consumibles a la derecha y es justamente la que tengo aquí abajo del marco, ¿vale? la que se ve en la última aquí y pone enviar automáticamente consumibles a la derecha si los consumibles se colocan por efecto en el primer espacio vacío de la derecha de la barra de acceso rápido rápido en recogerlo, ¿vale? si lo desactivamos ¿vale? vamos a hacer la prueba ahora está desactivado ahora mismo si soltamos todo, ¿vale? como veréis si cojo por ejemplo un arma y cojo los mini escudos los mini escudos se ponen en el segundo lugar ¿vale? entonces tendríamos que hacer así y colocarlo a la derecha entonces yo creo que es una opción que es bastante buena ya digo la mayoría de las personas ya lo conocerán pero para todos aquellos que no sepan cómo funciona ¿vale? me la voy a activar otra vez activado ahora como veréis si cojo el escudo se va ahí a la derecha perfecto nada, si no sé es una opción que mola bastante así que dejar un like si os ha servido gente compartir el vídeo con vuestros amigos y nada os voy a dejar una victoria ahora para que el vídeo no sea tan cortito de dos minutillos ¿vale? así que si queréis ver la victoria y todo el tema os la dejo por aquí y nada gente espero que os haya molado y que os haya servido muchísimo el vídeo nos vemos en la próxima chao chao anda que arma que me ha tomado a mí también ah que tiene una pistola what menos mal que lo he deleteado un poco mmm mmm eh si no bienvenido Matías un saludo tenemos esto por aquí tenemos una saca y una Thompson puede ser o a ver no era era esta arma mmm 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 a ver bienvenido a Nucleus un saludo vamos a ver siguiente loot si entro a directo si saludo y digo hola buenas tardes y si si me sale algún directo suyo por ahí recomendado no lo conozco mucho pero si sé quién es eh vale vamos a pillar el que hace ese tío tira por las hombras a ver no sé tío la gente aquí va como Pedro por su casa como si fuese su casa esta no entiendo nada a ver esto vale pero me gustaría algo que no fuese la de Rafa la verdad eso no parece malo tampoco eh bro literalmente a mí me mata alguien así me mata alguien así vale y yo me estaría cagando en todo lo cagable de Fortnite pero pero 8 años y medio o sea estaría diciéndole de toda Fortnite ¿qué es esto? ah vale me he rayado tío o sea yo a mí me hacen eso y me estaría cagando en Fortnite durante un año entero pero no así está así está bien es lo que hay ¿no? esto es Fortnite esto es Fortnite this is Fortnite un juego súper verdadero y súper realista eh buenas pavos ¿cómo no se movió el cubo? no lo sé sinceramente se ha bugueado antes estaba con el directo de base y también se la ha bugueado un par de veces creo y no se la ha movido no sé no, no he vuelto a poner el cronómetro para luego ¿para la gente aquí o qué? se han movido ¿no? explotado es que hablan loco ¿tú quién eres? ¿quién eres tío? eres Spider-Man nos hemos encontrado a Spider-Man la gente ¡coño! bro que pesado tío o sea que pesa 10 personas lo prometo me está dando asco tío me está dando asco tío no tengo material me está dando asco tío pues hombre tío pesado tío qué asco loco me ha dado tío lo prometo o sea es que hay personas tío que Dios Dios qué asco qué asco me estaba dando ya me está dando mucha mucha grima está a punto de llorar ya y todo imaginaros a ver dame la pam esta está a punto de llorar y todo buenas Madiega ¿cómo estamos? dame esto esto por aquí vale es que no sé vaya broma la vida que tengo te mata yo me mata así rompo Fortnite tío o sea es que rompo Fortnite ¿sabes? y es da igual dejarme a ver yo mi cardenas bienvenido un saludo a ver necesito unas vendas o algo aquí hay un sorbete creo ¿no? cuánto he caído la verdad que he pillado alguien ¿por qué no puedes pillar esto? un saludo un saludo Sergio un saludito Sergi muy buenas dentro del fuerte portátil hay una scar ¿sigue? voy a mirar voy a mirar a ver te he dejado un fusil azul madre mía un ascar un fusil azul creo que me he dejado a mi abuela también por aquí ¿dónde está mi abuela? madre mía sí dentro del búnker hay un ascar verde dentro del búnker hay un ascar verde tío vale ok con esto nos recuperamos ¿por qué no hay cuarto integrante en heretics? bueno ya habrá no os preocupéis poco a poco ya habrá vámonos un saludo Felipe fusil azulera fusil con mira ese el fusil azul ok nos podemos ir oye quiero ganar una partida ya ¿no? la verdad me estaría bien no sé me han matado tres partidas al final de la partida y eso es lo peor que o sea eso es lo que más odio sinceramente que me maten al final de la partida que me maten al principio me da igual porque no pierdes tiempo ¿no? entonces es como bueno has jugado una partida has muerto al principio y juegas otra si juegas una partida y te matan al final has perdido 20 minutos de tu vida en una partida que has perdido ¿sabes? entonces es como fuck fuck my life creo que hay un un tío ahí vale un escudo grande por ahí escucha disparos por aquí escucha disparos por aquí ahí está vale vale tío fiera mastodonte pero hombre no era malo este tío joder reflejos tenía el hombre la verdad nada esto me voy a llevar esto me lo voy a poner por aquí y hacemos tal que un momento voy a recargar todo ¿cuándo tienes deshudo? 80% tengo vámonos por aquí creo que hay gente por aquí vale eh amigo ok ok pama azul bueno no pasa nada no worry hay un tío hay un tío ahí o que si hay un tío ahí si me das para la escopeta correr del azul bueno es lo que hay ups no otro más no tío vale dos más tío rip hay dos contra mí dos versus queroro hay tres hay tres tú bueno aparte escuchar otro por aquí eh me voy a llevar esto me voy a llevar esto y me voy a llevar esto y ya está no sé yo si voy a a llegar no llego tío creo que no llego estoy muerto como era por tormenta me rayo ya lo que me faltaba ya en este directo tío es que si muero por tormenta ya no me quedaría ninguna muerte más en este directo ya he muerto por todo faltaría que me matasen a pico ya está me matan a pico y rompo la play y me voy botiquina ya lo sé pero prefiero llevarme el escudo tío me pensaba que iba más rápido a la tormenta vamos a quitarnos estorbos cuando lleguemos a la tormenta vamos a quitarnos un poco de gente para cuando lleguemos vale tenemos otro escudo por aquí hay muchas cosas aquí una de esto el otro escudo vale vamos a quitarnos un poco de estorbos vale perfecto y nada me voy a tomar uno vale como no tenga fogata me rayo no 14 de vida 14 de vida 14 de vida y mira lo que hay ahí tío como haya un botiquín ahí es que el juego me quiere tío el juego quiere que gane una partida ya por después de 8 años sin ganar tío por favor en que juegas en play dime que acá hay un botiquín dímelo dímelo me rayo tío es que no pues nada no hay nada tío estoy buscando vendas o alguna cosa por si no vendas un botiquín lo que sea un cofre sin coger ahí justamente o sea mira eso tío lo vi normal yo no qué rabia tío no puedo no puedo ir a pillarlo con esta vida quitaos mira esto tienes el mejor look que se puede tener tal cual tal cual o sea para mí este es el mejor look que tengo eh francotirador pesado scar dorada eh la la de esto dorada la heavy dorada y la de esto y la Thompson ya deje mi like ojo los quedan 18 suscriptores para los 322.000 gente en el canal quiero que quedan 12 o sea quiero que los que decís por aquí no se os suscribáis y quiero saber quién es el suscriptor 322.000 o sea quiero saberlo gente quiero saberlo o sea yo no quiero decir nada pero es que nos queda nada hola hola quién es quién es quién es quién es quién es quién es de todos vosotros quién es ponte la fogata no tengo amigo mira tengo de todos menos fogata quién ha sido a ver quién ha sido gente yo juan sebastián antonio benítez lorenzo lucas yo mateo cequillo guppy megan abuel muchas de todo el mundo se suscrito ahora mismo pero si acabamos de subir 100 suscriptores pero a ver a ver a ver un momento gente que acabamos de subir 100 suscriptores en 2 segundos o sea que está pasando un saludo jordic abdel joan arturo quillo denis no estoy mirando ni la pantalla no sé si hay gente si me han visto si no me han visto no tengo ni idea ahora mismo es que no sé ni dónde estoy a ver ahí hay alguien o qué ahí o ahí o ahí arriba ahí arriba hay gente vale no sé pero que acabo de subir 200 suscriptores en 10 segundos qué pasa qué hacéis eh brian andrew caler valentín alejandro nicolás conchi luciano muchas gracias por todos los subs gente muchas 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 gracias madre de amor hermoso tío whatafone qué está pasando qué es esto vale bueno pero este no es el que estaba allá no en el en la construcción aquella del fondo está muy cerca yo creo que ni de coña vamos allá en la construcción esa de enfrente había gente y creo que este no era no subi like muchas gracias yanka grande vale vale nos quedan a la gente nos quedan dos personas ¿dónde está la gente? voy a ir para el círculo yo creo voy a meterme dentro del círculo amigo lo he visto está ahí arriba creo tiene que venir él no sé no es por nada pero no es por nada pero yo estoy dentro del círculo eso iba a tirarse lanzadera el tío este La tormenta ha quitado mucho Ah, que están los dos ahí ¿Son team? No Ah, no, no son team Eh, tío, parece que son team, loco Me vienen los da por mí Help Vale, voy a hacer una cosa Voy a meterme dentro del círculo Tranquilamente Quiero recargar armas, sobre todo Que tengo todo sin recargar ahora mismo Parecían team, no lo prometo Encima los dos lo doy igual vestido Vale, estamos listos Vaya lagazo, tú Pues, gente, GG ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!